Un nuevo caso de muerte de un menor preocupa a la población de Cochabamba, esta vez un menor de 9 años que fue victimado por su hermano mayor de 13 años en una vivienda de la zona sur de la ciudad. El acusado se encuentra en un centro de acogida mientras duran las investigaciones. Está ya a disposición de la justicia, no podemos develar el lugar, sin embargo ya sabemos que toda la familia, incluso los papás, han estado presentes y han estado igual detenidos por un momento, sin embargo no tenemos mayores datos, como les comento, por el principio de confidencialidad al tratarse de un adolescente menor de edad que ha victimado a un niño de 9 años. Las pesquisas revelaron que los hermanos Efraín de 13 años y Ronald de 9 se encontraban comiendo en la cocina y los menores discutieron por la distribución de la comida donde el mayor estalló en ira y presuntamente tomó un combo y golpeó al niño de 9 años en la cabeza. Si no hay un tratamiento psicológico, un proceso de adaptación, de readaptación de estas personas a la sociedad, es muy posible que cometan este tipo de hechos. Es por eso que se necesita intervenir con el adolescente y claro ya las instancias judiciales tienen y deberían determinar aquello. Ante este hecho que eleva las cifras a cuatro menores asesinados durante esta gestión y la violencia con la que se realizaron los hechos, la población se encuentra preocupada y buscan las causas que derivan en estos acontecimientos. Nos ha consternado bastante porque está habiendo falencias, yo creo como madre en el cuidado con nuestros hijos, estamos priorizando lo económico. Es preocupante, ¿no?, de que nuestra sociedad está haciendo eso, que las mamás están matando a los niños o el hermanito mate a su propio hermano. Algo está pasando, hay que solucionar de alguna manera. Los padres no están muy al tanto de sus hijos, están más ocupados trabajando. Puede ser que suplen mucho, no sé, tal vez la tecnología, el internet y la educación va bajando. En menos de una semana se supo de tres niños asesinados en Cochabamba. El 14 de abril, Saray fue degollada por su madre y Eloisa, de dos años, asesinada a golpes por su tutora. Y este último, donde Ronald, de nueve años, fue victimado por su hermanastro.